Sería la primer rueda de prensa para dar a conocer la información sobre la feria de limón la feria de la familia 2023 agradecerle a todos los integrantes del presidio mi amigo rodolfo bienvenido a tu casa rodolfo a nuestra reina que ha hecho la verdad un papel muy digno a todos los demás para no no este omitir nombres a todos muchísimas gracias por su apoyo por su participación y a los medios de comunicación que también hoy es su día felicitarlos la verdad por la gran labor que hacen gracias a ustedes nosotros podemos tener o mantener informada a nuestra población muchísimas gracias y muchísimas felicidades pues empezaremos comentando que como siempre para nosotros es un gran gusto y un gran privilegio tener la oportunidad de encabezar lo que los te convences con mucha ilusión esperamos todos los años nuestras ferias y sabemos y entendemos que lo que se genere en la feria de alguna manera hacia afuera representa lo que somos las y los tecomenses por eso siempre hemos tenido mucho cuidado en organizar eventos de calidad con calidez donde siempre hemos tenido como muy en alto el tema de la familia eventos 100% familiares sabemos que en el tema familia en nuestra sociedad está pasando por un momento difícil por una situación complicada entonces para nosotros es muy importante volver a nuestras raíces fortalecer el tema de nuestras tradiciones y que la familia sigue siendo el núcleo de nuestra el núcleo importante de nuestra sociedad y organizar una feria mi amigo rodolfo lo sabe perfectamente bien no es cualquier cosa es un tema difícil es un tema complejo son muchas las aristas son muchos los temas que tienes que cuidar que tienes que manejar pero la verdad que cuando las cosas se hacen con el corazón pues siempre salen bien y hasta ahorita la verdad bendito sea dios nos ha ido bien esperemos que este 2023 también nos vaya bien saben todos ustedes los medios que tienen las puertas abiertas que este evento también es de ustedes y que esperamos la participación no solamente de las y los te convences sino de otros municipios y de otros estados porque no entonces pues yo pasaría a que nos diera una explicación ya más puntual el tema de nuestro director presidente del índice del índice gracias presidente muy buenos días un agradecimiento a todos los que nos acompañan aquí a los compañeros del presidio a los medios de comunicación gracias por haber aceptado nuestra invitación efectivamente estamos aquí generando la información de lo que será nuestra feria de limón denominada la fiesta de la familia 2023 esta feria realmente como lo mencionó el presidente se le ha puesto todas las ganas todo el empeño para poder generar una fiesta digna de los tecomenses y de quienes nos visitan hemos ponderado principalmente el tema de la seguridad que sea una fiesta segura una fiesta donde podamos concurrir todos a divertirnos a vivir una experiencia divertida sana en familia y que no tengamos ningún ninguna situación precisamente que nos pueda generar algún riesgo esta feria se ha pensado también en que podamos participar todos en familia principalmente y que no sea una fiesta onerosa una fiesta que le genere a las familias los derramas económicas que le pueda afectar en su bolsillo sabemos la situación económica que ha estado prevaleciendo venimos también de una situación de un sismo que dejó siempre secuelas importantes en nuestra población y tratamos de hacer una fiesta que porque temas culturales deportivos artísticos y gastronómicos y seguramente pensado todo en que sea del agrado de la gente que ahí nos nos visite les voy a dar los eventos más importantes que consideramos que son muchos pero voy a resumirlo para no no hacer muy largo esto comentarles que el sábado 14 de enero habrá una gran cabalgata tradicional a partir de las 5 de la tarde que inicia en soriana el viernes 20 de enero es el certamen de las candidatas a reinas en el teatro del pueblo habrá juegos mecánicos gratis los días 25 y 31 de enero de 5 a 7 de la tarde aquí como lo ven es bien importante el que le demos el espacio a las familias principalmente para los niños para que se diviertan como lo mencioné anteriormente sin que les cueste absolutamente nada estarán los voladores de papantla ahí en los terrenos de la feria ellos estarán diariamente del día 21 de enero que inicia la feria al 5 de febrero el día 3 de enero es el día aquí lo tenemos dedicado perdón es el día 3 de febrero el día dedicado a la diversidad y a la comunidad lgbt es un espacio que pues nos solicitaron y que con todo gusto se los ofrecimos se los dimos para que ellos generen un espacio que de comunicación directa con la sociedad a través de diferentes eventos comentarles también que diariamente habrá recibimientos en el casino de la feria esto es un acercamiento que a través de los recibimientos tenemos entre los diversos municipios de aquí del estado la gente que viene de allá y la gente que aquí también en forma gratuita ahí los estamos invitando habrá conciertos gratuitos en la esplanada el sábado 21 de enero estará la banda match el jueves 26 de enero la sonora dinamita el viernes 27 de enero la tropa chicana el martes 31 de enero habrá un tributo al gran show de Bel y Beto el viernes 3 de febrero el grupo norteño quinta justa y los cadetes de linares pasando a lo que es la plaza ahí que tenemos dentro de los terrenos habrá jaripeos el domingo 22 de enero habrá un jaripeo baile con rancho el principio de Chuyordaz el domingo 29 de enero habrá un jaripeo baile con rancho el deseado el viernes 3 de febrero el jaripeo del día de la gasolina el domingo 5 de febrero el jaripeo baile con banda maguey y rancho laguaje tenemos también eventos culturales diarios en el teatro del pueblo a partir de las 6 de la tarde aquí mencionar que vienen diversas agrupaciones tanto de nuestro municipio como de fuera y también se les va a dar participación a las escuelas las escuelas sabemos que promueven precisamente la cultura entre los niños la actividad artística y se les dará el espacio para que precisamente puedan ellos ahí expresarlo en el tema del transporte que es un tema bien importante porque sabemos que mucha de la gente que va pues no tiene vehículo particular se está trabajando en extender los horarios de taxi y la ruta urbana además de que se está en pláticas pues para generar de algún modo apoyo para que también estas rutas pues sean en precios accesibles y que sean más continuas para la comodidad de la gente que nos visita en la cuestión como lo mencionaba que es un tema prioritario de la seguridad se contará con la participación de diferentes corporaciones como es la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Sedona, las dependencias de seguridad del Estado y la Policía Municipal en el módulo de exposiciones tendremos el pabellón artesanal donde nos visitarán artesanos del Estado y de otros municipios y otros estados también del país tenemos el área gourmet tenemos la cooperativa de Salineros de Puyuclán el cocodrilario La Colorado el área de exposiciones de los municipios el módulo de la Subsecretaría de Cultura en sus 500 años el módulo Expo Agrícola sabemos que Tecomán somos un municipio netamente agrícola y es una forma de darles un espacio y un reconocimiento a este sector tan importante también tenemos el Circo Samar la exposición ganadera y la Expo Emprendedores hay que darle un espacio también a la gente que tiene sus empresas aquí en el municipio que trabaja, que son creativos y que aportan mucho a la economía municipal van a tener también su espacio ahí dentro de la feria y también tenemos una cantidad importante de eventos deportivos ya le cederé el uso de la voz al director de deportes para que haga detalle la información y queremos pues también dar un agradecimiento a quienes de alguna forma han estado colaborando y apoyándonos al gobierno del estado a la AFECOR Subsecretaría de Cultura a la Universidad de Colima a los municipios de Armería Iztlahuacán, Cortemo, Comala, Colima, Minatitlán, Manzanillo, Coquimatlán, Villa de Álvarez también un agradecimiento porque sabemos que están haciendo un gran esfuerzo para la exposición a la ganadera local de Tecomán igual a todas las empresas y organizaciones que integran el módulo agrícola que precisamente están con un espacio importante para que den a conocer la actividad que realizan y queremos también dar un reconocimiento a nuestros patrocinadores Coca-Cola, Tecate, La Bestia Grupera, Tequila Supremacía y Don Calamar creo que en resumidas cuentas este es el evento o los eventos que tendremos de nuestra feria del periodo como les mencioné del 21 de enero al 5 de febrero de este año esperamos que tengan la oportunidad y nos apoyen precisamente con la promoción con la publicidad de esta feria para que todos los ciudadanos que en un momento dado puedan acudir sepan de los eventos que día a día tendremos igual seguramente nos pondremos en contacto con ustedes nos coordinaremos para agendar precisamente la información para los eventos que estaremos desarrollando durante el transcurso de la feria muchas gracias no tengo la sabrosita así es el esquema que buscamos entender que el ayuntamiento realmente no cuenta con los recursos para generar una fiesta precisamente en las características y con las condiciones que queremos y si fue este concesionada ¿A qué empresa obtienes el que se le conocen a usted? él es la empresa es del señor José Luis López que aquí nos acompaña él fue quien estuvo también al frente de la feria de la edición anterior 2022 aquí Luis como te lo mencioné o mencioné que era una fiesta buscando que la familia en los temas económicos no se vea afectada ni preocupada creo que y más que nada si te fijas en la programación de eventos que tenemos son eventos que la gente misma nos ha pedido que la gente también tiene pues mucho interés en participar y en base a eso hicimos este programa de la feria de eventos creo que desde el punto de vista personal creo que la feria en ningún momento se va a demeritar este año el contrario al final de de la misma esperamos dar un informe de resultados positivos el palenque ahorita de momento es un tema que queda pendiente entendemos que la situación que ha prevalecido como lo mencioné en el principio no daba las condiciones para llevarlo a cabo pero seguramente podemos generar algunos eventos durante el transcurso de la feria que lo podamos hacer ahí mismo además de que el palenque si va a tener la actividad precisamente lo que es las peleas de gallos va a estar todos los días la gente que realmente le gusta lo que es el tradicional evento del palenque va a tener la oportunidad de asistir todos los días ha sido de forma gratuita la situación de que siendo honestos no tenemos una cifra real pero si no tenemos presupuestado una cantidad como para aplicarla en el tema de la feria yo como director del instituto me doy a la tarea de buscar alternativas y dentro de las alternativas consideré la más responsable la más adecuada el concesionar y concesionarlo a una persona que tiene experiencia que ya ha manejado la feria en años anteriores y que han sido resultados positivos eso es lo que ponderamos de momento no si tecomán tiene talento ¿no? muchísima gente tiene necesidad ¿está considerado ustedes? si definitivamente yo lo menciono ahí va a ser un espacio que los va a ellos a mostrar ante la sociedad todas las cualidades y precisamente el talento que tenemos aquí en tecomán para mostrarlo hacia el exterior creo que consideramos que va a haber una participación nutrida porque hay mucho interés en participar aquí nos estamos coordinando con diversas dependencias del ayuntamiento que viene siendo la cultura nos acompaña la directora deportes nos acompaña el director Bayo temas de seguridad protección civil todo estamos precisamente trabajándolo y seguramente la gente se va a sentir incluida estamos dando espacio para que nos hagan saber qué es lo que les gustaría y si alguien tiene interés en participar procurarles ese espacio la mayor parte ya está vendida si afortunadamente hay buena respuesta hay interés en la feria y ya la mayor parte se encuentra vendido ahí de los espacios lo tenemos como certamen de la reina si así es les demos el uso de la palabra a la contadora pública claudia verdusco coordinadora del certamen de reina de la feria de limón de comandos mil veintitrés sí muchas gracias antes de cederle el uso de la voz a la contadora a mí sí me gustaría puntualizar dos cosas yo siempre he insistido es una gran responsabilidad organizar una feria por la expectativa que genera porque pues tenemos un año los ciudadanos esperando este evento es un evento que nos caracteriza es un evento que nos distingue y tenganlo por seguro que no bajaremos la guardia en cuanto a seguir insistiendo en el tema de calidad desafortunadamente el tema de también de traer artistas de calidad es un tema que se nos ha salido un poco de las manos porque por la verdad ya son costos importantes que creemos que ahorita dadas las circunstancias de nuestra gente de nuestra población este pues no estamos en esas circunstancias eh eh Juan Cueno lo mencionó y lo mencionó bien o sea nosotros convivimos todos los días con la gente tuvimos un sismo que impactó de manera económica a muchas de nuestras familias y que todavía muchas de ellas no acaban de salir de ese problema entonces todos los eventos que se generarán en la feria todos todos serán gratuitos precisamente para que todo Tecomand tenga acceso a ellos eh ese es por un lado y precisamente con ese afán de no caer en en la comodidad en estar siempre tratando de innovar para beneficio de no de nuestros de la ciudadanía de la ciudadanía una gran devoción de parte de las y los Tecomenses hacia esa virgen fuimos a a la comunidad platicamos con la presidenta municipal hay una gran disposición viene una comunidad importante de Talpa viene la virgen de Talpa vamos a hacer un caminamiento con las dos vírgenes donde se van a hermanar la virgen de la candelaria con la virgen de Talpa invitamos a las y a los Tecomenses porque pretendemos que ese día sea un día hermoso para nosotros un día espiritual donde eh nos acompañe gente a pie donde nos acompañe gente a caballo donde nos acompañe o sea queremos hacer distintos contingentes ciclistas eh las escaramuzas eh motociclistas y este evento terminará con una misa donde obviamente la oficia harían el sacerdote de Tecomán y el sacerdote de la comunidad de Talpa llevaremos en hombros los tecomenses a la virgen de Talpa y los de Talpa a la virgen de Tecomán creo que va a ser un evento bonito eh la verdad eh yo agradezco a todos los que estuvieron involucrados en este proyecto es viernes 27 a las 5 el tema del hermanamiento entre los tecomenses y la comunidad de Talpa que existe una tradición de muchísimos años de muchísimos años hay una gran devoción hacia las dos este vírgenes y esto a mi la verdad me llena de orgullo me llena de satisfacción porque estamos innovando estamos haciendo cosas sobre todo lo que comentó el contador Portemo queremos que el pueblo se involucre en cosas que ya tenemos un arraigo hay mucha identidad con esa comunidad hay mucha devoción por esa virgen y la queremos traer a Tecomán para que la gente esté cerca también y ella esté cerca de nosotros el tema creo saldremos de Casa de la Cultura en Casa de la Cultura empezaremos sería el punto de la reunión y ahí haremos un caminamiento hacia el centro donde llevaremos y también obviamente participará el pueblo la gente que nos quiera ayudar a llevar a conducir a la virgen con mucho gusto lo haremos llegaremos al centro y ahí después culminaremos con una misa con una misa y una verbena importante yo le cedo el uso de la voz a Katy gracias buenos días bueno para completar un poquito sobre el tema de esta peregrinación si será el viernes 27 se parte de Casa de la Cultura para hacer un trayecto un poquito más más largo pues que pueda participar más personas se hace el recorrido hasta el santuario de la Virgen de la Candelaria para llegar a misa de seis y es importante comentar también que dicha misa estará cantada acompañada por el coro infantil de la Universidad de Colima dirigido por este maestro Frausto es un importante pues maestro dentro de de estos menesteres musicales también comentar que estamos en completa coordinación con el párroco municipal del santuario que hoy está aquí representado por el joven Andrés Ramírez perdón te iba a decir Martín Andrés Ramírez él está aquí en representación del párroco para pues cualquier cualquier duda que pueda surgir hay coordinación también con los grupos locales hay muchos grupos que parten a talpa a pie y en diferentes tipos de contingentes tenemos una reunión mañana con ellos para precisamente organizar la parte local y hay una coordinación también con el municipio con algunos administrativos del municipio de Talpa de Allende para este recorrido con las dos advocaciones de la Virgen en otro tema también en cuanto comentaba del teatro del pueblo hay ya una agenda prácticamente llena en esta ocasión nos está apoyando en la coordinación de la agenda la maestra Rosario Gómez que está por allá atrás ella nos está apoyando con la coordinación obviamente está todo el talento te convence que tanto lo que tenemos ya localizado hay algunas personas que se acercaron para buscar un espacio a los cuales se les buscó con mucho gusto todo quien se ha acercado ha tenido su espacio estarán presentes los nuevos municipios restantes del estado ya tienen prácticamente todos tienen un día asignado de acuerdo a los tiempos que ellos solicitaron para presentarse hay unos que tienen un poquito más de tiempo o una hora que es lo que generalmente presentan hay quien pidió un poco de más tiempo se le dio también pero siempre dando prioridad al talento municipal estará también un día la orquesta de de la subsecretaria de cultura también estará presente tiene asignado un día es un evento muy bonito muy vistoso también estamos en pláticas para la banda del batallón también estamos por confirmar esa esa presentación es un pues un programa muy completo como comentaba también el contador Gutiérrez está asignado el 3 de febrero para un evento de la bueno la tarde del Teatro del Pueblo asignada a la comunidad LGTB para creo que van a elegir reina y diversas actividades que van a presentar ellos también con la subsecretaria de cultura hay una coordinación para presentar en el tema de la celebración de los 500 años de la fundación de la villa habrá una exposición afuera en la esplanada afuera del Teatro del Pueblo conmemorando esta esta celebración habrá diversos puestos habrá con la asociación del maíz no recuerdo exactamente el nombre abremos tenemos ahí diversas actividades de lo que se produce con diversas semillas de maíz a lo largo de todo este tiempo y algunas presentaciones respecto a este tema estamos por definir exactamente que días van a estar pero ya estamos en la coordinación logística para que se dé va a ser en esplanada afuera del Teatro del Pueblo no sé de las reinas tenemos la presentación justamente a los medios de comunicación mañana a las 5 perdón a las 7 de la tarde en el Auditorio de Casa de la Cultura donde haremos la presentación oficial de las chicas participantes si será coronada como reina oficial y pues bueno será un certamen pues como se han venido llevando a cabo anteriormente comentarles también que con las chicas tenemos pensado hacer una el domingo mañana la presentación oficial ante los medios y el domingo habrá una callejoneada a las 6 de la tarde si mal no recuerdo para presentarlas están todos ustedes invitados a acompañar a las chicas estará por supuesto Marcela acompañándonos y habrá una presentación a la sociedad a la comunidad Tecomán en el jardín principal a partir de las 8 y 30 de la noche en donde serán presentadas también las chicas harán una presentación se presentarán ellas una autopresentación valga la redundancia y habrá algunas actividades ahí con ellas también con el 14 habrá la cabalgata que ya mencionaba el contador partiendo de de Soriana a las 5 de la tarde y para llegar a la feria por ahí de las 7 de las 7 8 de la noche donde habrá ya con el con el infelite una actividad ahí para pues para seguir un rato de esparcimiento mañana las van a conocer son dos chicas dos chicas exactamente si algo más alguna otra pregunta se nos agradece ¿alguna otra pregunta? bueno que cedo el micrófono le cedemos el uso de la palabra al licenciado Rodolfo Aguilar Dávalos director general del IFECOR muchas gracias buenos días a todas y a todos agradezco la invitación de mi amigo el presidente Eliado Saino y de todos las personas que integran este presidio el reconocimiento para todas y todos los medios de comunicación y bueno pues reconocer el trabajo que ha venido haciendo esta administración municipal específicamente en el tema de las ferias que le ha tocado pues ya a pesar de la pandemia le tocó ya cuatro tres tres ferias organizar y bueno esta no será la excepción sabemos la calidez y la alegría que tienen las familias colimenses de venir y disfrutar de las actividades que hoy nos presentan que hoy nos comentan y que desde luego pues son actividades pensando en la familia pensando en fortalecer los valores y sobre todo en una feria que sea accesible para todas y para todos que creo que apostarle en una feria a eso que los eventos sean gratuitos que los eventos sean para todas y para todos pues creo que estamos hablando en el mismo idioma que toda la sociedad desde el IFECOL pues desde luego cuenten y siempre van a contar y han contado con todo el apoyo todo lo que se requiera por parte de nosotros estaremos puntualmente atendiéndolo ya tenemos la coordinación este para poder acercar todo lo que a nuestro alcance está en materiales en todo lo que se refiere caballerizas gradería todo lo que lo que tenemos ofrecerlo de corazón y bueno pues desearles que sea una feria familiar muy exitosa y el hecho que también la presencia de la Virgen de Talpa creo que también es una cuestión que va a llamar muchísimo la atención de todas y todos los colimenses por ese arraigo que tenemos con esa Virgen y desde luego pues con nuestra Virgen de la Candelaria enhorabuena presidente enhorabuena a todos los organizadores y las organizadoras y Marcela también felicidades por tu trabajo y pues a seguir adelante en esta actividad y pues a conocer un poquito más de lo que va a haber gracias le cedemos el uso de la palabra a Leobardo Rafael Valenzuela coordinador general de eventos deportivos buenos días un gusto saludarlos y felicitarlos a nuestros compañeros periodistas felicidades muchachos por su trabajo saludo saludo con afecto a mis compañeros del presidium y al público en general bueno la cartelera deportiva para esta feria de Limón 2023 que lleva a cabo la dirección de juventud y deportes de Tecomán es muy amplia vienen eventos este charrocaurinos vienen eventos de voleibol de cachibol de fútbol frontenis este ajedrez viene por ahí las clásicas rutas de ciclismo la ruta extrema de ciclismo también viene el limonazo extremo a cerrar nuestros festejos iniciamos formalmente el día 20 de enero en el rancho tres conejos terminamos nuestros eventos deportivos en el malecón de Tecomán con el limonazo extremo estaremos por ahí informando en la cartelera de feria todos nuestros horarios todas nuestras fechas y en la página de la dirección de deportes también pueden visitarnos y con mucho gusto estaremos cualquier duda que tengan aclarándola la verdad los invitamos van a ser eventos muy bien muy lucidos vienen eventos de niños jóvenes y adultos en el cachibol vienen de edades de 60 años en adelante con árbitros profesionales para que las cosas en nuestros eventos todos estén al 100% sobre eventos de calidad con calidez ¿Algunos eventos que se han llevado a cabo en la fría en el tiempo de la fría se van a hacer un placer ¿Cómo va a ser esta canción el ejemplo de voleibol que se van a hacer las canchas no voleibol tenemos en la floresta uno vamos a juntar cuatro ligas deportivas para el fútbol lo vamos a hacer en Soccer City o sea vamos a mover las sedes para que esté la gente cómoda y tengan lugares agradables para pasar un buen día con la dirección de deportes y con el instituto de la feria la verdad que son muy buenos eventos los que vienen los invitamos les reitero que nos visiten la página del Infelitec y en la página de la dirección de deportes para que vean nuestra cartelera y nuestros horarios casi todos los días vamos a tener eventos para que nos visiten la verdad que se van a llevar un buen sabor de boca porque los eventos son de calidad ¿son equipos locales? sí equipos locales y de Cachibol vienen de Colima Manzanillo y de aquí del estado de Colima los demás son locales ¿alguna pregunta? bueno también agradecer a los organizadores por por la confianza de darnos este este trabajo y esperamos hacerlo con todas las ganas y con todo el gusto para Tecomán Colima gracias cedemos el uso de la palabra a Carlos Iván Núñez coordinador de la cabalgada buenos días a todos a la gente que nos ve por a través de las redes sociales solo para hacerles una cordial invitación para este sábado 14 de enero en punto de las 5 de la tarde donde saldremos de Soriana y nos estaremos juntando a las 5 para salir por las calles principales de Tecomán y terminar en los terrenos de la feria a todos los cabalgates de aquí de Tecomán a los de Armería Manzanillo que año con año nos han apoyado a los de Colima a Cuadra Peña de aquí de Tecomán al centro equinoidáctico Rancho Martel charres de Tecomán que también año con año nos han echado la mano en crecer más esto que es la fiesta la fiesta del pueblo para toda la gente de a caballo nos vemos este sábado 14 de enero en punto de 5 de la tarde en Soriana cerramos el uso de la palabra adelante si me gustaría darle la palabra a nuestra reina para que ella tenga la oportunidad de cerrar hola a todos buenos días es para mí un gusto estar aquí y me permito felicitar a los medios de comunicación por la labor que hacen y por este día a mí me gustaría invitar a toda la comunidad de Comente que nos está viendo a que se sumen a esta gran feria que bueno así como lo ha comentado el presidente y todos aquí es una fecha que esperamos año tras año y pues es para mí un gusto y un honor que esta feria siga prevaleciendo que la gente se sume y bueno con todas estas actividades que se han implementado pues qué bonito que toda la comunidad se uniera para que esta feria fuera un éxito como lo han sido los últimos años y felicito al presidente y a todos los encargados de que esta feria sea posible reconozco su labor y pues a disfrutar la feria muchas gracias ¿está solicitada por el Comité de la Reina para nos invitar a los medios de comunicación y a los medios para participar en el Centro de la Comunicación o no no claro que sí claro que sí el presidente Elías Luzano que le agradezco mucho me ha involucrado en todas las actividades y pues bueno se hizo una gran difusión para las chicas te convences bueno la verdad desconozco desconozco los motivos que hayan pasado pero creo que lo importante es que el pueblo de Comés está dispuesto a apoyar este tipo de actividades y que sigan prevaleciendo en la sociedad es un gusto para mí independientemente de las chicas que haya pues la tradición sigue gracias bueno ok nos vamos a brincar perdón este buenos días a todos los medios de comunicación gracias también a las autoridades mi nombre es Daniela García vengo en representación de Empresa Santa María que bueno nosotros nos va a tocar pues el cierre de feria el año pasado tuvimos también la oportunidad de estar en el cierre de feria con un gran éxito estuvo banda R15 estuvo Rancho Laguaje de Sergio Pelayo también con un exitazo la verdad es que incluso muy apenados porque hubo tanta gente que se quedó mucha gente afuera entonces también este año se va a ampliar la zona para que haya mayor comodidad para que toda la gente que quiera asistir al evento pues lo disfrute y este evento de cierre va a ser el próximo domingo 5 de febrero va a estar Banda Maguey como preguntabas Mario va a estar Banda Maguey va a ser un gran espectáculo de jaripeo de música a partir de las 6 de la tarde entonces invitamos también a toda la gente de Tecomana que forme parte de la Feria de Limón que forme parte de los eventos porque gracias a la asistencia de todos es que nuevamente se puede tener éxitos en todos los eventos no solamente los eventos de toda la feria los eventos gratuitos y en este caso pues hacerle la invitación con el sello y la garantía de Empresa Santa María que forma parte también de la Feria de Limón con este evento que si queremos que nos acompañen va a estar nuevamente Rancho Laguaje de Sergio Pelayo que es una de las ganaderías top en este momento y que la gente siempre los está buscando entonces pues es la garantía junto con la música esta es la original esta es la banda original de la banda maguey si hay una promoción de 200 pesos los primeros 500 boletos y de ahí tiene un coso un poquito más y la venta de boletos comienza ya la próxima semana el lunes 12 de enero alguna otra preguntita bueno los invitamos para que nos acompañen entonces es de la misma que nos acompañen los efectos que nos acompañen que van a ser la venta de la población los varios dos va a haber una otra pregunta que nos acompañen con la venta de la población que se van a ser la venta de la población para toda la población mira esto lo estamos contemplando el 90% el micrófono por favor si el tema este de generar la zona BAP se está contemplando digo aquí la verdad que no se trata de este veto no lo vemos como negocio pero la feria genera gastos entonces pues es importante en algunos tener pues algún tipo de recuperación para invertirlos ahí mismo en este espacio a mí también Pablo con respecto a la a la pregunta que hiciste a mí también me llamó la atención porque yo recuerdo que en mis tiempos pues cuando se hacía la convocatoria a las candidatas había muchas exactamente entonces este si no sé es un fenómeno que habría que analizar pero la verdad que si se hicieron convocatorias de hecho había un plazo y ese plazo se extendió para tratar de buscar este que se incorporaran participantes pero la verdad es que cuando se no 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 la verdad que mira a mí me tocó participar y estuvimos en todas las comunidades de hecho se generaron la información y pues cuando uno tiene interés pues en un día se inscribe uno no necesita uno quince pero la verdad no sé si hay un fenómeno que necesitamos analizar porque pues obviamente a nosotros nos gustaría que participaran belleza en Tecomana y de sobra entonces este y talento y talento también perdón pues esperemos que no yo es lo que les platicaba Marisa necesitamos seguir involucrándonos sabemos que de alguna manera en esta feria pues Marisa le tocará entregar Marcela perdón le tocará entregar pero lo que queremos es que siga participando aprovechar su experiencia que nos siga apoyando y empezar a ver estas causas para que el próximo año podamos tener una mayor participación Rodolfo hola como presidente de la feria bueno director de la feria de Tecomano de Cali perdón ¿qué pasó? al ver que baja la participación porque ya no son reina sino que somos son embajadores ¿no has pensado volver a recomear el título de reina para que se animen más a participar? pues creo que no tiene nada que ver no tiene nada que ver porque ellas aspiran aquí a un concurso municipal y pues bueno yo creo que el presidente lo dijo es parte del análisis que se tiene que ir haciendo nosotros ya lo hicimos en lo que nos correspondía esta transformación que hicimos y bueno ellos en su momento yo creo que también lo harán y pues llegaremos al mismo puerto gracias gracias le concedemos el uso de la voz a Zayda Camacho Orduño capitana de la escaramuza charra de Tecomano previo a Zayda yo te lo paso quisiera comentar un evento también importante el viernes 20 a las 20 de enero a las 5 de la tarde se hará una bendición de los terrenos de la feria eso es lo que tampoco se ha hecho y que gracias a la a la coordinación que hay con el párroco del santuario bueno se dio esta actividad y yo creo pues bueno no está de más yo creo que quienes somos católicos es algo que que pues lo buscamos para una cierta tranquilidad y bueno pues será el viernes 20 a las 5 de la tarde en el ingreso de la feria de los terrenos de la feria muchas gracias le desea el micrófono a Zayda buenos días a todos ustedes yo vengo en representación de la escaramuza charra de Tecomano queremos invitarlos este año se cumple la edición número 30 de la feria entonces pues queremos hacer un evento muy bonito el día de la feria es el 29 de enero a las 12 horas en el lienzo charro Juan Rodríguez se harán tres categorías habrá escaramuzas que van de exhibición serán categoría libre que va a competencia se hará un pequeño espacio enseguida serán las categorías infantiles al término de las infantiles este año vamos a organizar una escaramuza monumental esto quiere decir que estaremos trabajando 30 32 jinetes en el ruedo pues porque se cumplen los 30 años ¿verdad? al final de la presentación de la escaramuza monumental se llevará a cabo también un punteador femenil comentarles que esto es un evento 100% familiar son precios muy accesibles y pues hacerles extensa la invitación a todos ustedes si ese día las taquillas a partir de las 10 11 de la mañana ya estará abierta la taquilla y son precios totalmente accesibles gracias cerramos con la intervención de Víctor Ortega representante de la empresa Ortega Orozco buenos días a todos los medios de comunicación yo traigo el evento del rancho al principio que va a ser el día 22 domingo 22 de enero donde estará acompañado por la banda legítima y la el grupo nueva tendencia donde tendremos los precios muy accesibles de 120 de preventa a 150 también traigo el evento del día 29 en la plaza portátil de la feria donde tenemos rancho el deseado y estará la banda ideal y estará en el baile el nuevo estilo también el precio están las exigmas son de 100 pesos la preventa los primeros 300 boletos 120 la preventa y 150 en taquilla gracias muy bien les hacemos una cordial invitación para tomarnos la fotografía bueno pues amigos de archivo digital esto esta rueda de prensa pues de todos quienes van de alguna manera a ser parte de toda toda la actividad que se habrá de tener a lo largo de pues de varios días cuántos días dura la feria dura del 22 al 5 bueno las matemáticas no son muy buenas pero del 22 al 5 quizá que les dé cuenta me da gusto saludarlos desde Tecomán un gusto un gusto que nos esté acompañando pásenla sabroso la mañana aquí nosotros la estamos pasando caluroso la temperatura en este momento se la platico rápidamente te le digo que estamos ah pues bueno si llega a abrir Tecomán 28 grados tenga buen día pásenla bien lo que quieran es sino bailar pásenla ¿no? acá es así en qué un le 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 Gracias.